Voy a explicar. Vamos a hacer Whatsapp web. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos vamos a meter en sus chats de Whatsapp para poder ayudarlos a que puedan levantarse a la mina, salir al fin de decir, che, pum, pelopiró, pochamuyo, pum. La idea, invitarlos, invitarlas o concretar una cita entre ellos. Ok, Yaco, a ver. Es niña, es mi mejor amiga y me gusta, ya lo sabe. Uy, estos casos son los peores. La de la mejor amiga, y acá está, supongo, ¿no? Mejor amiga, hola. Digamos, le habló. Hola. Hola, empezamos mal. Empezamos mal. El hora de este es muy, es muy de Gede. Permiso, ¿no? Sí, por favor. Me gusta, me gusta, es importantísimo. Me gusta, me gusta, es importantísimo. Todo de acá. Por favor, mejor amiga, última vez soy 431, o sea, no entra Whatsapp hace media hora. Si entra, porque le mandaste un mensaje, vos venimos bien. Aclaremos las cosas. Si le llevo un mensaje tuyo, entonces... No. No, el miedo que le tiene... El miedo que le tiene al éxito este chico. No, 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 no. Lo hago. Se lo merece. ¿Cómo va a hacer eso? Mamá Cami. No sé quién es. ¿Tiene contacto la mamá? Ey, se lo merece. Eh, está... Lo mandé. Si lo ve, lo veis. Si no lo ve, bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? Eh, un stream. Estamos haciendo un chubcito para los pibes. Ah, hacen streaming. Yo conozco a unos chicos que hacen streaming. Yo juego al fútbol, ¿sabés? ¿Juego en Canvasere? ¿Lo tenés? Bueno, la quinta, soy un jugador de fútbol ahí. Pará, esperamos un segundo jugador de Canvasere que ya hablamos con vos. Ya volvemos con vos, pero tenemos un caso acá que nos dice. Tiene 20 y él 18. Me gusta. Y entre comillas, son 17 que está por cumplir. En dos semanas. Es fija. 17 que está por cumplir. La conocía una joda, bailamos y pegamos buena onda. Esta es una muy buena situación. Ojo, hay audios. ¿No se pueden escuchar audios pasados? Sí, se puede, obviamente. ¿Se pueden escuchar? Permiso. Los otros son para calcular la data. Calcular la data, cómo le habla, todo. Permiso, eh. ¿Qué anda, perro dudito? Ey, ey, ey. ¿Qué hacés mandando el audio a las 8 y media de la mañana? Tira la de la voz grave, tira esa. No, amigo. Pará, 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 pará. ¿Le mandó un audio a las 8 y media de la mañana? Escabiada, nazi. No puedo creer que haya puesto a piola. No puedo creer lo que haya puesto a piola. Ahí. Entendé. Cruda, y si está inaugurada ya. Tuvimos que hacer el cambio rotundo de situaciones. Está inaugurada. Última vez, 17.31. Ya, tenemos que intentar, acabas de entrar. Entendé, chico, este. ¿El de Camaceres? Sí, sí. No sé, a mí se me mete gente en la casa porque tengo un pacho abierto. ¡Mono! ¡Laco! Está dando la pita en la mano. No, pero la limpio, lo mismo, porque la estuve sola a fregar. Mostro. ¿Cómo te llamás vos? Yo. Sí. Juanpi. 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 ¿Todo bien, Juanpi? ¿Qué estoy haciendo en la pieza? ¿Por qué estás en la pieza? No, yo llegué recién, ¿eh? ¿Recién llegaste a este video? ¿Qué tenés en el bolsito? La hotinera tengo. Ah, vos jugás en primera. Yo juego en primera. Claro, ¿qué jugás? Va, juego en Camaceres en la quinta, ¿no? ¿La de los Lakers trucha es que no cobrás un sope o qué...? No, esta es original. Pasa que se... pasa que el de lavarropa ahí te... Me esperas un segundo muche... Dos whatsapps me llego. Me emociono, me emociono, me emociono. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Yo me desespero, yo llamo, meto llamada, respondeme, me hagan algo. Tengo el corazón tutun 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 tutun. Por favor. Doble S para alivianar la situación. Doble S para ir más tranquilo, me gusta. Hey, mono. Si. ¿Qué estás agarrando? Decime. ¿Qué tenés en la riñón? ¿Qué tenés ahí? Traje, producto nuevo. Ah, producto nuevo. Tengo... billetera nueva. Es mía, está en mis documentos adentro. Flaco, es mi billetera. Es mi billetera, en serio. Pero Barbijo, que anda necesitando. Covid, qué sé yo, qué sé cuánto. Este es nuevo igual, porque va de atrás. ¿Me entendés? Ahí en la nuca. ¿Y para qué? Y te lo pone. ¿Viste como te quema el sol la nuca? Ah. Que va mirando. Me llego más arriba. Mirando el celular. Me esperas un segundo, Flaco. ¿Cómo te tengo? No, te pido. No daré nada, ¿sí? No vemos. Me van a comprar, ¿no? Sí, sí. Esperamos allá, ¿cómo voy a comprar? Dale. Vamos por allá, al fondo, al fondo. ¿Al fondo? Fondo, fondo, fondo. Pero el fondo... Dale derecho. Dale derecho. Gracias. Estoy en zona sur, jaja. Otra vez. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el muchacho del chat? Que nos diga cuál es el problema. ¿Qué? ¿De dónde sos vos? ¿De Chivilcoy? ¿Qué? ¿Zona sur? Está en Chubut. Elaburándolo full. Muy tranquilo estás, ¿eh? Estás delicado. Estás en mi estilo. A ver, pará, porque nos pusieron un segundo acá. Tenemos a... Acá, acá, Jaco. Ah, acá, Jaco. Bien. Jaco, hola, Jaco. Mirá. La pila tiene 12 y se llama Geraldine, ¿eh? No, 12, me parece. ¿Cómo que 12? Es un montón. ¿Vos cuánto tenés? Es que no. No. ¿Viste el tema de... este 9-11 y cuando a mí se le bendición se me cuida? Se le bendición se me cuida. Mil disculpas, Rey. Jaja, pero estoy en la casa de mi hermana. Y bueno, vamos a comer algo. Bueno, pará. Hoy no. Mañana. Ahí entendí. Ahí vamos. Ahí va la cosa. Yo mañana te lo pego. Me gusta. ¡Listo! ¡Tengo Ubi! ¡Tengo Ubi! ¡Es un montón! Si hay After voy. Así, ya. Si el After es con vos, voy. Listo, cruda. Cruda. Vamos a desechar de cremos. Crudísima. La agarré de volea. En el área. Está viniendo la bocha. Ahí va. Ahí viene. Ahí viene. Lo agarré rápido. Lo agarré rápido. No. Carita por arriba. Por favor, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Tiramos la segura. Seguimos pelándola. No. Está en línea. Metió doble stick azul. ¡Qué activa que es esta guacha, boludo! No, chicos. Travesaño. Travesaño. Travesaño y afuera. Amigo, igual, o sea, nosotros exigimos un montón, pero te das cuenta que la mina lo invitó de noche a una joda. O sea, el chabón ya va a concretar. Obvio, está bien el chabón. Nosotros queremos la concreta. Claro. Queremos. Queremos los papeles. Queremos todo. Firmado todo. Pero bueno, tranquilo. Yo ya le cuento con una victoria. 1 a 0. 1 a 0. Decime si no. Decime si no. Ahí Cande nos dice 0 a 0, sorry. 1 a 1. 1 a 1. ¿Sabes por qué? Porque ella propuso y después, chicos. Esto es un 1 a 1. Me sirve. Esto es un 1 a 1. Se llama Jimena. Tenemos 14-15. Le doy por última de una joda. Busca Jime. Vamos al mismo colegio, así que intenten que no quede tan incómodo. Ok. Ahí con los piropos, entonces. Vamos a piropiar. Estas es importantísimas. Vamos con un piropo. ¿Cuánto te sale? Ayer mis amigos tuvieron que llamar a la ambulancia. Me pregunta ¿qué? ¿Por qué? Porque me moría de ganas de estar con vos. Vamos con esa. Vamos con ese. Ese es un golazo. Me gusta que Jime está atenta. Así fue. Eso es importante que esté atenta. Porque si te contestas rápido es porque... Está interesada. Le importa. Me ponés nervioso estas cosas, boludo. La paso mal. Ignorame si no te sirvo. Ignorame si no te sirvo. Y se fue de línea. Es la de pobrecito. ¿Podemos ver la foto de... ¿Jime? Sí, por ahí. No, de Jime no. No, de muchacho. Sí, se puede. A ver cómo lo ven con... A ver. Ay. Atención. No está... Es todo o nada este chico. O sea, lo depositó cien por ciento. Está jugando todas las cartas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me pone muy nervioso. Ay, ay, ay. Me corre la sangre por la vela, estoy aspirando. Tiré, tiré. Estoy aspirando. Así. Escuchá, hablando posta. Ahí está, he visto. Ay, tengo miedo. No se los muestro, no se los muestro. Lo leo yo primero. Lo leo yo primero. Lo leo yo primero. Se animo a la cancha sin miedo. Sin miedo. Lo leo listo, lo dejo con las ganas. Lo leo yo primero. ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Ponelo! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Lo ganó. ¡Papá! Ya casi. Quiero que se vuelvan locos todos. ¡Wüzelvanse locos! Quiero que se vuelvan locos. ¡Quiero que se vuelvan locos! Mozo... Atención, atención Estás jugando A grandes ligas Quieres jugar en la Juventus De última vez estamos en tu casa Si sale bien me tomo el agua del enero Si sale bien Ir a la casa Abandono esto Amigo, estoy enamorada de un chico Pero está muy lejos A mi la distancia no me importa Pero además es más joven que yo Yo lo conozco a este Vamos a cumplir la ciudad a la mía Les voy a mostrar a Mayru Que acaba de tirar Acaba de hacer Mayru que acaba de hacer Esto muchacho Atención Hola Hola Mayru como estás Bien Yaco te habla Te puedo preguntar de donde sos De España, Madrid Ok, me hace un segundo No llego al baño Pero a ver te ha pasado con mi secretario Ok Hola Mayra como te va Te habla el secretario de Jaco Cocker No se si me conoces Hola soy Mira te comento Me llegó tu consulta por fax Y parece que vos querés Entablar una conversación Con uno de nuestros clientes Emanuel puede ser Si Si, bueno por lo tanto Voy a tener que hacerle una serie de preguntas Para ver si usted está habilitada esto ¿Usted estuvo de novia recientemente? No Hace mucho que no Perfecto Mayru ¿Usted cuantos años tiene? Jolín Treinta y tres Mayru Perfecto Están hablando perfecto Con los cuadros que queremos Mayru ¿Usted está dispuesta a dejar todo por mi cliente? No Absolutamente ¿Al punto de venir a Argentina por mi cliente? Si Perfecto ya le comunico Hola ¿Cómo vas May? Te noto muy Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? ¿Por qué nerviosa? No lo sé Pero tenés que estar tranquila Si estás hablando conmigo ¿No era lo que querías? Ya bueno Por eso estoy nerviosa Ya ¿Para qué querías que te llame? No bueno no sé Bueno Tú en concreto No quería que me ayudaran Porque no sé Pues si tú estabas Pues interesado O bueno Es que eres más joven que yo Y no sé Estabas muy lejos Y no sé Estoy temblando de verdad Si vieras mis manos Estoy temblando Pero no te pongas nerviosa Escuchame Esto se puede arreglar fácil Yo puedo ir No tengo problema En ir a España Vos podés venir también Pero hay un problema ¿Cuál? ¿Vos tenés visa? Yo Como para que me quede Vivir después en España Digo Si claro Yo te cuido Ah listo Buenísimo Hay un problema igual ¿No? Resulta que Puede ser Yo si te mando ahora Una foto de mi billetera Es lo mismo que Silvio Soldán Después de seis operaciones Digamos Pero es que a mi me importa Tu corazón No tu billetera No, no Yo comprendo Mi corazón es muy grande ¿No? Pero claro Si no tengo La economía Necesaria Como que va a estar imposible Por más de que yo te quiera Dar el corazón ¿No? Eso yo puedo arreglar Claro Sí Se puede arreglar Buenísimo Hola Una preguntita Si se llega a dar la posibilidad De que mi cliente Agarre el vuelo Y se dirija a España Para ofrecer sus servicios Nosotros tenemos que llevarlo Y darle compañía ¿Se entiende? Sí, claro Está ahí Completamente Invitados Buenísimo Y el tema allá ¿Vos contás con refuerzos? Sí, sí, claro Por supuesto Aquí hay para todos Me gustaría recibir Yo os aviso que El sitio donde Donde hay que quedarse Es muy pequeño Entonces vamos a tener que estar Muy pegaditos Todos y todas No, no Tranquila Se puede resolver No No te das pena Por eso Bueno Nos mantenemos en contacto Que Bastante Bueno Estoy feliz por haber llegado Escuchame Ahora vemos Si hay posibilidad Que vayamos ¿Sí? Vamos al aeropuerto Chau Chau No llevo nada Fue bien Fue bien fácil El número ¿Sacaste el número? ¿Está? 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 ¿Está?